Tal vez, yo no lloré No hay otra mujer, no hay otra mujer Sí, tal vez, me harías muy feliz Sí, tal vez, me lo podrías decir Sí, tal vez, de calle a calle Podrías conquistarme, sería tuya Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Y no hay nada igual Te quiero tanto, 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 tanto Que ya no puedo más Que ya no puedo más Pues, tal vez, el mundo aprenderá Podrío, no veo yo Y tal vez, lo vuelva a repetir Pareja por pareja, el mundo entero Te quiero tanto, 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 tanto Que ya no puedo más Que ya no hay nada igual